A través del tiempo, el fútbol ha demostrado ser el deporte que más pasión levanta, el cual se ha reflejado en diferentes expresiones artísticas y aquí, en la Ciudad de México, encontramos una muestra de ello, con una combinación de historia y colorido para los apasionados del barrompiel. Tengo playeras, por ejemplo esta que es la del campeonísimo. El campeonísimo es el Guadalajara de los años 60, 50 y 60, que ganaron 8 títulos entre el 57 y el 60 y el 70. Son las caras de los 11 jugadores del campeonísimo que, desde mi punto de vista, fueron los más importantes. Y el póster es, bueno, la imagen es como si fuera un póster de película de los años 50. También tengo estos toys, se llaman. Este es el de Jorge Campos, el Brody. Son hechos a mano, son artesanales. El material se llama MDF. Y bueno, tengo también los llaveros destapadores. Los productos tienen un código QR, que lo escaneas con tu teléfono y sale el perfil del personaje o del equipo, que es una actualidad de acercar. Y yo creo que es el que más pasiones levanta, porque es el deporte más accesible y el que está más presente en la cultura popular del mexicano. Creo que a veces nos entran dudas sobre quiénes somos y creo que el fútbol es un gran elemento social para vernos a nosotros mismos como entes con identidad propia.